Aquí está este pueblo reunido, aquí están los trabajadores de Guayana, aquí está la estructura básica del Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí están los partidos aliados de la revolución, aquí está la juventud, aquí está este pueblo diciendo desde Bolívar que estamos blindados total y absolutamente contra la conspiración. Aquí no hay conspiración, aquí no aceptamos la conspiración, aquí estamos blindados contra la conspiración, aquí estamos preparados. Y cuando hablo de la conspiración estoy hablando incluso hasta de los problemas que nos están metiendo como parte del plan, como el tema del desabastecimiento. Hoy venimos, venimos ahorita de Caracas, de reunirnos con el Vicepresidente de la República, tratando estos temas, haciendo planes, buscando darnos la mano todos los gobiernos regionales, municipales, comunales, con el gobierno nacional para sacar adelante el tema del abastecimiento, para que tengamos todo lo que necesitamos y podamos vencer este plan perverso, que nuevamente aparece con miras a desestabilizar el país. Pues aquí está el Estado de Bolívar diciéndole a este pueblo, al pueblo venezolano y a todo en general, que aquí no hay posibilidades de conspiración en este Estado y cualquier intento como el que acabe de suceder, nosotros le vamos a salir al frente el día de hoy. Pero y gracias, aquí estuvo hoy el que llaman gobernador de allá de Miranda. No pudieron hacer el acto que tenían montado, se cayeron a golpe entre ellos mismos, no hubo nada que hacer porque esa es la verdadera desunión que hay en la supuesta mesa de la unidad, pero detrás de ello hay un imperio, hay un poder muy grande, sobre el cual los venezolanos tenemos que estar total y absolutamente alerta. Por eso este pueblo que está organizado, este pueblo que está unido, este pueblo que es capaz de soportar lo que tenga que soportar para mantener la libertad que nos dio Hugo Chávez y que ha continuado trabajando y luchando por ella y seguirá luchando por muchos años más, Nicolás Maduro Moro, de la mano con este pueblo.